muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de las sofás remasterizado ya sabéis versión que ha salido para playstation 4 bueno por el juego original que debutó en el 2013 en playstation 3 estamos aquí en la estación de invierno en un sitio que debe ser una especie de hotel o albergue o refugio vale que la verdad está bastante chulo o sea que lo que pasa que bueno ya sabéis cómo pasa en este juego que todo está asumido por el abandono y claro tiene otra otro aspecto estamos con el control de él y yo él sufrió un pequeño percance estaba herido de gravedad pero en el capítulo anterior le vimos parece que bueno pues él y le consiguió a base de bueno de tratar con ciertas personas le consiguió unos medicamentos y bueno cuando parece que iba a entrar nosotros a él y se le ocurrió la brillante idea de bueno salir de allí huyendo intentando llevarse a pues a esos bandidos que no dejan de acosarnos durante todo el juego y al que recientemente hemos conocido a su líder es el tal david este que curiosamente yo le tenía en buena estima por un buen tipo y fijaos ha resultado ser el líder de ellos bueno nos quedamos en este punto vamos a terminar de investigar por aquí aquí vimos que ya no había nada vale este lado de la campaña vale 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 esto empieza fuerte eh por lo que veo a ver munición venga pues el fusil que los dejas secos de un tiro fuera pesados ahora el problema es que no puedo salir de ahí a por munición no no puedo salir bueno pues nada ahí tampoco hay nada cuidado que si hay dos hay tres como digo yo a ver efectivamente de hecho mira donde hay uno escondido que crees que le doy o que no sabe lo que te digo no anda pues no le he dado macho fuera eso es vale nada lo que no sé es si podré recuperar la flecha que he disparado a ver si hay suerte no se ha roto vaya hombre a ver despacio eh que hay otro como mínimo hay otro vale pues no no sé donde está estar estará en algún sitio escondido el condenado no tengo para lanzar nada ubicamos no hay problema eso es ahora me lo llevo y aquí parece que ya no hay nada más no percric lodge vale por aquí tranquilidad mantenerte con vida aquí ya está ya está ya está ya está como te encuentras genial genial ten come algo sé que tienes hambre llevas mucho inconsciente esto que es venado con una guarnición de humano no no te lo prometo es solo de ciervo eres un puto animal un juicio muy precipitado y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuantos no nos dieron opción y crees que nosotros la tenemos es eso matáis para sobrevivir como nosotros hay que cuidar de los nuestros como sea necesario ¿y ahora qué? ¿me vas a cortar en pedacitos? preferiría que no dime ¿cómo te llamas? ¡farsante de mierda! al contrario he sido honesto contigo ahora creo que te toca es el único modo de convencer a los demás ¿convencerlos de qué? de que puedes unirte tienes corazón eres leal y eres especial cría estúpida cría estúpida me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿y ahora qué les voy a decir? Eli ¿qué? diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo ¿cómo lo dijiste? ¿pedacitos? nos vemos por la mañana ¿qué es? ¿qué? diles a todos ¡no! ¡no! Bueno, parece que hemos recuperado el control de Joel Genial A ver Vale, vamos a repasar brevemente Que tenemos de inventario Mira, tenemos aquí el diablo A ver, 14 Uff, un montón de municiones Voy a tirar un poco de revolver Lanza llamas que todavía Yo creo que no lo he usado, ¿no? Bueno, la escopeta siempre hay que tenerla a mano Vale, me voy a ir así de momento Vale, a ver Aquí hay algo más Pues parece que no De fabricar, mira, una daga Bien Botiquín Bomba voy hasta arriba Venga, hay una de estas que voy a usar también Vamos a quitar la luz No es necesario Mira, ¿tengo botiquín? Sí Vamos a cubrarnos Vale, estupendo Vamos, fuera, a ver Espacio, Joel Estás débil todavía ¿Qué coño estás? Bueno, vamos a probar que parece que por aquí podemos coger cosas A ver Nada por ahí Bueno, ahí para salir a la calle Que de momento no quiero hacerlo Pero no veo mucha alternativa A ver Por aquí Mira Nada por ahí Voy a abrir la puerta A ver Espacio, eh Es posible que se haya quedado algún soldado o algún guardia por aquí De los bandidos estos Que están todos más talados A ver A ver Moto de nieve Bueno, eso para abrir Que no lo quiero abrir de momento Por ahí tampoco Venga Media vuelta Vamos a ir mirando por todas las casas Buscando suministros Aunque la verdad es que voy hasta arriba, eh Voy hasta arriba Eli Eli no está aquí ¿Dónde se habrá ido? Bueno, ahí no puedo entrar Yo he salido de De esa Ahí no voy a poder entrar No tiene pinta Aquí tampoco Nada por aquí Mierda Pensé yo que Iba a estar tranquilo Pero no Soy muy pesado ¿Dónde está? Bueno, aquí tengo cobertura ¿Cuántos hay? De momento cerca Hay tres Buena Buen tiro Buen tiro Buen tiro A ver Probáis Venga Mejor Lo que mejor podéis hacer Vale Yo voy a tirar ahora Con un poco de arco Eso es Vale, a ver A ver, a ver Se han ido Se han ido Se han ido por el hueco De la calle De aquella casa Voy a rodear Mira La botella me la llevo Ellos están por allí, ¿no? Pues yo voy a entrar por aquí A intentar pillarles por la espalda A ver Que sé que estáis por aquí cerca Mira, mira Jeje Mira Primero que va a caer Fuf, que tontos son Hay un montón, ¿eh? Cuatro Mínimo cuatro Vamos a pasar por aquí sigilosamente Tengo para tirar algo Sí Mira Los habéis puesto A huevo A quemarse todo el mundo ¿Cuántos quedan? Ah, los he herido Pero no he acabado con ellos Condenaos, ¿eh? Bueno, antes de nada Sube ahí Agáchate Agáchate Mira qué buen tiro tengo de aquí Mira Mira Ahí hay otro Quédate quieto un momento Uf, no puedo disparar No sé si me verá, ¿eh? Saco media cabeza por encima de la valla Es posible, ¿eh? Bien Buen disparo Mira Aquí tengo tiro A ver A ver Bien ¿Sí? Sí No sé si hay alguno más por ahí Bueno Pues venga Abajo Venga Coge los suministros Lleva una flecha Vale Y este que tumbé antes Estos dos no me han dejado nada, ¿no? Hacia la zona en la que he tumbado estos últimos Vaya con el David este, ¿eh? Qué pájaro está hecho Bien Venga, bien, 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 bien Bien de flechas No hay... No hay enemigo, genial Mira Seis Qué bien Mira Otra flecha Estoy recuperando todas las flechas que he lanzado Genial Vale Vale, dentro de la casa A coger cosas Venga Mira Un poco de vida Que me viene de muerte Y restos, sobre todo Bien Ahí tenemos Alcohol Me lo llevo Ahí nada Ahí puedo acceder por este lado No No puedo acceder A ver el espacio, ¿eh? Cuidado Vale Ya sé dónde estoy A ver los que hay por aquí Esto tiene que estar muy protegido, ¿eh? No detecto ninguno Lo cual no quiere decir que los haya De hecho, mira Que no se mueva ¡Mierda! ¡Joder! ¿Tú vienes conmigo? ¡Déjate de ir! ¡Joder! Tú espera aquí Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate Aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señáralo Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo Vamos Te lo dirá No miento No miento ¡Qué tal el tío? Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada Le creo ¡Espera! ¡Espera! ¡Mate! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Para! ¡Para, señor Ikea! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también Ahí mismo ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Desentré el juego! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia Bueno, bueno, bueno ¡Pues que están taraos! ¡Muévete, muévete! Mira, una puerta Necesito un arma Mira qué cachonda yo también Y yo también A ver Por aquí puedo mover esto Esto aquí Para que no entre Este amigo Vale Métete por ahí Vale Puedo hacerlo Botiquín Bien Botiquín Pero no hay arma Bueno Espacio Fuera luz Cuidado Guardias Vale, a ver Uno 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 de ellos Es David Vamos a evitarlo por aquí A ver Una de tormenta de nieve Que está cayendo Lo bueno es que Esa tormenta de nieve Lo mantiene ocultos Cuidado ¿Para dónde vas tú? A ver ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Vienes, no? Vale Te voy a coger por la espalda Condenado Toma Genial Bueno Un revólver Menos Da una piedra Con un disparo nada más Ya por lo menos Me puedo defender A ver Pues No hay más guardias Ahora se trata De recopilar munición Que no hay tampoco Por supuesto Así que A buscar bien Vale Ahí hay otro guardias A un poco le podemos sacar algo Ya son cuatro disparos Bien Vale Uno Dos A ver Hay otro ahí ¿No? Hay más de uno No Me he equivocado Que me va a ver Que me va a ver Venga Venga Vete para allá Eso es Eso es Abajo Que viene He arrastrado el cuerpo Y lo he dejado aquí No lo ven Genial Cuatro disparos Cuatro disparos A ver Está en el callejón Ese Y hay otro allí En la puerta Voy a ir a por este Primero Ese La nieve La nieve nos ayuda Mucho aquí Genial No me dejan nada ¿No? Vale Vale Pues estamos en algún En el pueblo ese Digo yo Que será ¿No? Vale De cerca No hay Está cerrado No Me estarán buscando Como locos Voy a eliminar El que me estaba buscando Que tiene que estar Por aquí Larris Televisión y estéreo Tengo cuatro disparos Si se me complica la cosa Aquí te espero No tengo para tirar nada ¿No? No 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 se ha enterado nadie ¿Me dejan munición? No Vale A ver Miremos alrededor Todo tranquilo Muy bien A ver Una tienda de televisión y estéreo Algo tendrá que haber por aquí ¿No? A ver Mira Ladrillo Ladrillo que me llevo Por supuesto Venga Desde aquí al callejón Este callejón No hay nada Cuatro disparos ¿Eh? Mira Casi prefiero la botella Hace más ruido Campana de una iglesia Por ahí no hay nada Por ahí no hay nada Doy la vuelta Y por este callejón Cuidado No No hay No hay nadie Están por todas partes No Sí que hay Sí que hay Vale A ver A ver si hay arriba Puedo subir por aquí No me ha visto de milagro No me ha visto gracias a la nieve Si no me hubiera visto Eso es tu perdición Qué macho Me ha visto alguien Cuidado Hay un guardia Que está muy cerca Cuidado Mira Botella Vale Allí hay un guardia A ver si lo puedo traer Ahí Enfércate Vaya hombre No se da la vuelta Con un disparo Le podría batir Pero el disparo Va a traer Más guardia Si no quiero Vamos de momento De forma sigilosa Date la vuelta Se ha quedado ahí Clavado Vale Genial Dos disparos Cuidado Vale Perfecto Déjame algo No me deja absolutamente No A ver Por aquí Mira La botella que me llevo Pero no hay nada más Por ahí no puedo pasar A ver El guardia estaría aquí ¿Me dejas algo o no? Nada Un montón de botes Que no valen para nada Más botellas Pues Mi gozo en un pozo ¿Eh? Por aquí no nada Un poco ¿No? A ver Furgonetas Furgonetas Pero furgonetas Que no tienen nada Pues nada Por aquí Un disparo Esto es un puto Esto es un puto labellinto Sí Cierto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues De momento No hay amenaza No hay amenaza No hay amenaza No hay amenaza Digo que podríamos tener un problema De verdad Vale, empacio Digo Hoy va No me ha visto Pues Te me has puesto al huevo Macho Bien ¿Dónde estás? Condenado ¿Por dónde vas a salir? Mírale, mírale Está de espaldas Al por él Estaba mirando la recreativa Condenado Quería echarse una partida ¿Qué? Vámonos Vámonos Por parte Conte Ahí Vamos a hacerle salir Por ahí Y ahora Nosotros para acá A ver A ver Despacio Dos Vale, uno se va para allá Solo hay dos, ¿no? Vale Venga Hay que encargarse de ellos Vale Ahora sacaré uno solo Nada más A por este Eres mío Eres mío Genial No tenía más remedio que abatirle No me deja balas ¿No? No Ya tengo demasiadas Siete Son muchas balas En este juego Vale Una juguetería ¿No? Bueno Un salón arcade Yo digo juguetería He visto ahí que hay juguetes Y tal Pero es una máquina de estas De coger De coger peluches A ver ¿Nadie? ¿A dónde voy? A ver Tranquila ¿Dónde están? Vamos a por aquí Aquí no hay nada Vale Pues no hay nada Tengo que seguir recto No hay otra salida Aquí hace mucho miedo Ya Ya me lo puedo imaginar Por aquí Parece que no hay guardian ¿No? Está todo calmado Mira Y esto es una cocina Es una cocina Y está todo muy tranquilo No hay nadie Vale Genial A buscar suministros A buscar suministros A ver ¿Eh? Un oso Vale Cuidado cristales No los pisemos Por si acaso Pues nada No me lo puedo creer Un sitio tan grande Los cristales Por si acaso Mejor evitarlos Cruza por aquí Mira Mira Allí hay algo Botiquín Pues sí Me voy a echar uno Vale Hace mucho ruido Los cristales A ver Si por aquí hay algo Nada Mira Otro botiquín Lleno Me dice Bueno La parrilla Quitando los cristales Eso es ¿Se ruido? Ah Es ella Es fácil ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves Sé que no estás infectada Ningún infectado Lucha tanto Por seguir con vida Debo conseguir Esas llaves ¿Qué rayos pasan aquí? Toma Nuestra amiga Nuestra amiga saca el machete Mal asunto ¿Sabes? ¿Sabes? Aún me sorprendes Ahí va Bueno Mucho cuidado Que no nos cogen ¿Sabes? Toma Toma Pajarito Corre Ahí estás ¡Ay! Cuidado Cuidado cuidado, que no sé dónde está ya habéis visto lo que pasa cuando nos coge nos liquida, da un plumazo ¿dónde está David? ¿dónde estás? ¿se esconde? bueno, tenemos el control de Joel ahora a ver imagino que esto estará lleno de guardias mucho ojo, ¿eh? bienvenido a Silver Lake despacio, ¿eh? parece estar tranquilo, parece arco, eso es vale, esto es un taller, ¿no? aquí no sé si está guantes mira, mira, todos los guardias que vienen sigue buscando si pasa por aquí la pillaremos eso es que no me ves con la nieve perfecto vale hay otra ahí se le voy a coger por este lado perfecto flecha para todo el mundo vale parece que hemos despejado la zona bueno toca recuperar nuestras flechas no me ha visto por el tema de la nieve si no me hubiera colocado pero bien ese es el mejor flechazo que he pegado hasta ahora es lo que llevo de partida sin duda, ¿eh? vale, no sé dónde estoy pero por aquí no he pasado con el I o sea que estoy en otro punto a ver ¿hay cosas por aquí o no hay? ¿alte ha impulsado para intercambiar? pues sí este hacha es mejor que el que llevo a ver por aquí nada vale flecha que me llevo no no me llevo el tablón de madera teniendo el hacha por aquí las campanas sonaban antes también con el I o sea que muy lejos no debo estar vale vale tío malditas genial a mí me lo he tapatado toma buen flechazo mira mira este me ha dejado mandanga para escopeta jajaja aquí Estoy aquí Dándole buen uso al arco, sí señor Vale, por ahí nada Ahí tampoco Hay que haber una salida por algún sitio Por aquí Mira, puerta Vale, pues... Mira, la mochila de Eli ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? Una nota 23 del 3, 494 libras Vale, son un montón de cantidades Menudo botín Esto es otra cosa A ver... Una lista, pero no tiene nada más Bueno, curioso Parece que puedo continuar por aquí Pero me parece un buen punto dejar el capítulo de hoy Aquí nos despedimos, amigos Como siempre digo, gracias por pasaros Gracias por echarme un minutillo viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Ya sabéis que mañana habrá un nuevo episodio de las sofás remasterizado Un saludo Cuidaos Un saludo ¿Qué es esto?